Que está dura la cosa en México y sí, está dura, muy dura, pero más dura va a estar si Felipe Calderón ya como presidente le entrega el petróleo y los recursos naturales de México a las corporaciones extranjeras. En mi casa ya no hay vida, en mi patria hay solo ruinas, solo hay polvo y hay cenizas, destrucción, miedo y vacío, soledad, dolor y frío. Oh Señor, oye mi grito, ¿dónde estás? Hijo, tú no tengas miedo, en mis brazos yo te llevo, tu país está en mi pecho. Solo mira bien tu alma y encontrarás la esperanza, con tu fe nuevas murallas construirás. Levantemos la muralla, cada uno en su lugar, continuemos la batalla, no dejemos de pelear, construyamos sobre ruinas, renazcamos de cenizas, no haya nada que nos haga claudicar, construyamos sobre ruinas, renazcamos de cenizas, trabajemos en la obra. Aparece un artículo titulado, ¿se robó Holly Borton, la elección en México? El autor, David De Croo, asegura que Felipe Calderón va primero a privatizar el petróleo nacional mexicano, y luego a transferir los recursos naturales del país, a las grandes corporaciones extranjeras. Ven hermano, ven conmigo, juntos contra el enemigo, tú en tu sitio y yo en el mío, levantemos las murallas, defendamos nuestra patria, protejamos nuestras casas, contra el mar. Toma hermano tu trinchera, no tengas miedo y pelea, ganaremos esta guerra. Dios combate a nuestro lado, Él da fuerza a nuestros brazos, su amor y nuestro trabajo vencerán. Levantemos la muralla, cada uno en su lugar, continuemos la batalla, no dejemos de pelear, construyamos sobre ruinas, renazcamos de cenizas, no haya nada. López Obrador estaría sirviendo como de muralla, de muro, pues, para que se consumara ese proyecto de pegar los recursos naturales. En cierta forma, este movimiento que se ha creado desde la fecha de la elección, y que ahora vemos vinculado claramente hacia proteger o plantear un proyecto diferente de nación, va a dificultar el espacio donde va a proteger alcalde.